... Nuevamente, si esto es un servicio, un viernes o un sábado, lo tenemos hecho con andalación. ¿Vale? Vale. Bien, vamos a meter media lima en el vaso. Bien, le vamos a meter media cucharadita de azúcar. Media. Bien, y vamos a majar con el mazo. Vete cogiendo el puré de fresa ahí abajo, porfa. Normalmente el puré de fresa se está en una estación de servicio aquí con diferentes biberones. Así no hay que andar agachándose ni nada. Estos purés tienen la suficiente durabilidad para sacarlo de la nevera, tenerlo una noche y luego volver a meterlo. Por aquí no estamos a 40 grados, no se nos va a joder. ¿Vale? Bien. ¿Está? Le vamos a añadir 3 centilitros de puré de fresa. Un poquito más. Ahí. Y le vamos a añadir 4 centilitros de la cachaza. En este caso, capucana es una cachaza premio. Usala, por favor. Aquí lo podríamos hacer con una cachaza normal, que el cliente, al no ser que sea muy erudito, que sea muy, 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 muy fino, no va a apreciar la diferencia. Le damos unas vueltas para removerlo, para mezclarlo. Bien, a ver cómo queda. Bien, llenamos de hielo picado. Bien. Cogemos una servilleta, cogemos la cuchara, cogemos la cuchara y mezclamos. Más que agarrarlo como si fuese el mazo, yo te aconsejo, con dos dedos así, adelante, atrás, arriba, abajo. Y aquí todo lo he conseguido. Sí, y un pedrolo en el medio. Sí. Vale, a veces eso pasa, no te preocupes. Simplemente mira que se diluya lo que es el hielo, el granito, como tal. Ahora, añádele más hielo. Vale. ¿Arriba? Sí, sí. Bien, ponle la servilleta por encima y dale con ganas, dale con fuerza, así, en plan de arriba a abajo. Con la cuchara, con dos dedos. ¿Ves cómo va sonando como glu, 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 glu? Ya, ya. Bien, ahora para el caso nos vale. El problema que está teniendo ahí es el hielo que tiene, es el bloque. Por la razón que sea, oye, mira, que tú ves, normalmente le meto unos buenos mazazos ahí como el mazo, que me queda un trozo grande, lo largo para la otra cubitera y luego lo uso con el deshielo un poco. Vale. Bien, lleno lo más de hielo, que resulta que nos ha quedado el cóctel muy corto, que eso lo puedes llevar para la mesa. Le metes un poco del sour que tenemos ahí por encima. ¿De dónde? De este sour. Métale el hielo hasta arriba. ¿Vale? Y entonces coges y le metes ese sour ahí, dale una pequeña vuelta con la cuchara. Sin miedo, si cae hielo por fuera, cae hielo por fuera. Yo todos los servicios, siempre cuando acabo el servicio, quedan 10, 12, 15, 20 pedritas de hielo por ahí perdidas. Porque al ser perra eso es inevitable. ¿Vale? Bien. Así ya nos valdría. Vale. Cogemos, decoramos con el azúcar moreno. Sin miedo, sin miedo. ¿Vale? Y le ponemos un par de gajos de lima en una esquina. Gajos, una corteza, un poco de granada, la fruta siempre queda bonita. ¿Vale? Incrustado dentro, no tiene por qué quedar en el borde como tal. ¿Vale? Cuidado con estos cuchillos que cortan a Dios. ¿Vale? Este nos ha quedado un poco corto de tal, pero siempre lo puedes decorar con una fresa entera. Por ejemplo, para marcarlo, tú preparas tres jepiriñas, una de mango, una de fresa y otra de... Otra tradicional. ¿Cómo diferencias una de otra? Yo hago marcajes con las pajitas. Yo hago marcajes con las pajitas.